Santos, Sante León al primer tiempo y vean a Juan Vázquez con todo y estilo el saque de banda. Luis Nieves va a sacar el servicio al que llega Esnier Loboa para sacar el remate después de un control rarísimo. Bien Osvaldo en la primera le va a quedar. Después a Edwin Santibáñez tocaba para Iván Pineda, tiraba mucho. Sí señor. Mascorro rechazaba el disparo, de nuevo Mascorro, de nuevo rechazado Santibáñez, Nieves. ¿Quién le mataba? Y salvaba, llegaba Osvaldo, lío ahí entre Osvaldo y el futbolista de León no pasaba más. Ahí vivo. Y de empujones y ahí muere. Todo el mundo quieto, segundo tiempo, tiro de esquina. El cabezazo va a ser de Nelson Sebastián Mas, que no esperaba que iba a jugar en primera, lo va a hacer. Y sí, va a ser futbolista de primera división dos veces más, no podía. Después Mascorro, otro rechace más y León encima del campeón del fútbol mexicano. Pelota abierta por derecha al servicio de Mascorro. Llega más rematos, solo y uno a cero. Estaba ganando el partido el conjunto de León. La fiera a los 60, uno a cero. Tiro de esquina, más en el remate. La mano con todos dos a cero. A lo Emanuel Villa. Sí, no lo vio el árbitro. Dos a cero ganó León. El duelo de campeones del fútbol mexicano. León que, por cierto, no ha perdido ninguno de sus partidos en la pretemporada de cara a la apertura 2012. Y después de 10 años de estar ausente de la primera división hasta el momento, la fiera. Cuatro victorias, un empate. Su próximo duelo de preparación jueves 12 de julio contra los jaguares en el torneo cuna del fútbol mexicano.